hola mi gente comentan ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael para hacer la vida más fácil más sencilla y hoy le voy a hacer un videito fabuloso hoy vamos a tratar un vídeo de cómo fortalecer el colon en tan solo dos días con estos ingredientes que les voy a mostrar a continuación tenemos chía tenemos apio tenemos zanahoria y tenemos miel eso es todo lo que vamos a usar para hacer este jugo delicioso para fortalecer el colon anteriormente le hice un vídeo de cómo eliminar 9 kilos de desecho atrapado en el colon y el mismo día dejarlo vacío por completo ahí les voy a dejar la foto y los comentarios escritos el vídeo llegó en menos de un año llegó a dos millones 700 mil y ahí están los testimonios para que vean cómo le fue a cada persona en ese vídeo que hice anteriormente hace casi un año y hoy le traigo cómo fortalecer el colon en sólo dos días con este jugo que vamos a preparar a continuación recuerden se vamos al chía apio zanahoria y miel eso es todo lo que vamos a usar para hacer este va este jugo delicioso pues continuamos ok mi gente como ven ya por aquí ya tengo un vaso de agua en un vaso en la licuadora tenemos ya pelada picada y lavada una zanahoria entera la tenemos aquí en pedazos picada también tenemos un tallo de apio lavado y picado también eso es todo lo que vamos a usar y los otros ingredientes cuando hagamos el jugo le echamos los otros ingredientes que faltan aquí estoy vaciándole la zanahoria y el apio para hacer nuestro jugo recuerden sé que esto es para fortalecer el colon el otro vídeo que yo digo donde pierden 9 kilos de desecho el mismo día eso se lo voy a dejar al final de este vídeo para que ustedes van los testimonios que en menos de un año llegó a 2 millones 700 mil 20 gracias a ustedes pues continuamos ok ya como ven por aquí traímos el jugo de la zanahoria y el apio ligado ahora vamos a colarlo para sacar el juguito estamos colando esto lo van a tomar todos los días como un desayuno un vaso de esto y ustedes verán como su colon el colon después de limpio se fortalece con este jugo y lo van a hacer por dos semanas sin faltar un día continuamos ok ya por aquí tenemos el jugo ya de zanahoria y apio el próximo paso va a ser endulzarlo con dos cucharitas de miel si usted no tiene miel pueden usar azúcar si usted sufre de de diabetes no le eche ni azúcar ni miel y tomas algo así aquí le voy a vaciar dos cucharaditas de miel para que ustedes lo hagan en su casita vacío una le estoy vaciando otra solamente dos cucharaditas si es de miel dos cucharaditas y si de azúcar dos cucharaditas también y recuerden si usted sufre de diabetes no le eche ni azúcar ni miel y tomas algo así este es un desayuno todos los días en la mañana que se lo van a tomar recuérdense que esto es para fortalecer el colon el próximo paso vamos a usar dos cucharaditas dos cucharadas de chía también para este batido para este jugo continuamos ok el próximo paso le echamos dos cucharaditas de chía por arriba a nuestro jugo y lo meneamos un poco y esto lo vamos a tomar como un desayuno y ustedes verán como su colo se fortalece para que el colo no sufra es decir se mantenga limpio y fortalecido fruta como zanahoria no a mí como manzana pera verdura como cebolla espárrago ajo legumbre como guisante soja y lenteja cereales trigo derivado centenos y cebada fruto seco láteo y como leche queso helado y yogur son los que irritan el colon y lo mantienen sucio todos esos productos que le mencioné son los que le hacen daño al colon es decir cuando usted se siente pesado el problema de que el colon tiene tan sucio y esos productos que le mencioné a continuación son los que dan esos problemas el consumir alimentos ricos en grasa o alimentos refinados los alimentos fritos y la harina son difíciles de dirigir y causan sensación de pesadez en el estómago ya ustedes saben señores no coman esos productos que les mencioné y bebanse este juguito por la mañana y ustedes verán como su colon se mantendrá fuerte y saludable para eso les hice este juguito que les presenté a continuación ya está listo para tomar recuérdense recuérdense que lo van a tomar todos los días en la mañana como un desayuno este jugo y lo van a tomar por dos semanas y ustedes verán como se fortalece su colon y lo mantendrá libre de bacterias pues ya ustedes saben señores continuamos ya este resultado de todos esos productos que ustedes ven ahí este resultado mírenlo aquí este es el jugo que preparamos que lo van a tomar como un desayuno todos los días por dos semanas y ustedes verán como su colon no se va a irritar más y va a mantener saludable recuérdense que el no hace ejercicio vivir estresado fumar y tomar bebidas alcohólicas le hace daño al colon pues que la pasen bien y recuerden suscribirse a mi canal Rafael Quiñones denle like y compartan el video recuérdense como le dije a continuación de este video al final de este video les voy a dejar los testimonios por escrito de del otro video que le hice de como eliminar nueve kilos de desecho atrapado en el colon el mismo día dejarlo vacío por completo les voy a dejar ahí para que ustedes lo vean los testimonios y ya ustedes saben para que tengan más o menos una idea ese video llegó en menos de un año a dos millones setecientas mil visitas gracias a ustedes y felicidades que la pasen bien bye bye